Hola chicos, estamos aquí. Y bueno, usted, porque yo sé que tengo... Vamos a ver videos, yo estoy, es media de videos de terror. Vamos a ver fotos e imágenes de terror. Usted, ¿por qué dicen? Porque tengo un sombrero amarillo. Porque estoy con mi mantita, porque tengo mucho miedo que me salga tan terrorífico. No estoy con paritos, todos están durmiendo. Ya son las... a ver... Ya son las 12 de la mañana, ya está muy tarde. Pero... porque ya todos mis amigos ya se durmieron. Vamos a subir el video y ya... y vamos a volver. Vamos, no sé. No sé qué va a pasar, pero seguramente algo increíble va a pasar. Vamos. Bueno chicos, estamos allí. Y bueno, vamos a apagar las cámaras y vamos con el video. Son imágenes de terror y videos de terror. Espera. A ver. Uy, su nombre. Uy, no, 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 no. Uy. Dios, Dios, Dios. No, 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 no. No, yo ya se volvió a mis ojos. No, 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 no. Voy a mirar por algún lado. No, 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 no voy a mirar por algún lado. No, 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 no voy a mirar por algún lado. Que terror. Son imágenes de terror, chicos. Tranquilos. O sea, hace unas 12 en la mañana, está muy tarde, pero... Uy, algo me pareció ahí. A ver. Es mi día de terror, entonces tengo que... A ver. Uy, no. Ay, mis amigos, es cierto que están despiertos. Pero miren eso. Oh, no. Mis amigos, ya vieron que... No, 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 no. Por favor, no. Ay, no me da miedo. ¿Ah, un conejo? Ay, qué hermoso. Yo creo que es el va a que me acompañe. Pero es que hay cosas hermosas. ¿Qué es eso? Dios, ya no sale nada. No, no, no. No, 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 por favor. Vamos a ver cuándo termina el video. Uy, no, 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 por favor. Qué miedo. No, qué miedo. Dios, ¿qué es eso? Bueno, chicos. Bueno, chicos, espero que estén bien. Chao. Bien, bien. Chao. Uy. Bueno, chicos, ¿cuál es el paso más teorífico? Ya en los comentarios. Chao. 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 Gracias.